No quiero estar solo otra vez, esto no puede ser Uno de los dos es la vez, tú tienes que volver Tendremos que intentarlo otra vez, esto no puede ser Voy a encontrar y tú vas a volver Para adelante, para adelante, camisa, que detenga su culpa Para adelante, para adelante, con fuerza Realidad, sueños que andan en busca Cosas con piezas de vida, amor y felicidad ¡Venga con arriba las manos! ¡Me ayuden! ¡Eso es! ¡Alegría para la gente! ¡Tengan a mí! Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida el amor